Hola, hola, peperonis, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, espero que estéis muy bien. Yo me voy a desayunar, como os dije ayer, con mi madre y también con mi tía. ¿Cómo está por todo yo no desayunar? Creo que está lloviendo en el baraguas, otra vez me pasa lo mismo. Pero bueno, si está lloviendo, se va a chispear. Pero bueno, hace un día arqueosísimo. Tengo un sueño y ya llego tarde, como siempre, bueno, tarde no es justo. Pero bueno, uh, qué niebla hace. Nada, me he planchado el pelo y me he dado cuenta que lo tengo aún más largo. Ya voy estiriendo más contenta, mirad, mirad, por dónde me va llegando ya. A ver, voy a hacer un cambio. Un momento, un momento, luego me voy a pegar un mené. ¿Qué sabes lo que pasa? Que llega el bolso en la mano de donde llevo la cámara. Y claro, así me cuesta más la base. Si entre que pisa la cámara y pesa el bolso, pues imaginaros. Y nada, solo quería pasar a saludaros un momentito para abrir el blog. Porque, bueno, ya sabéis que no he hecho yo porque es muy temprano, ¿eh? Porque, como tengo que correr, dejo un segundito, un segundito, no tardo. Mirad lo que voy a desayunar, voy a ser buena y desayunar esco, tomar una genial pescada. Mirad, oye, frasanes, frasanes. Hola, qué bien, macho. Una saluda. Hola, peperonis. Mira que tenemos unos pasancitos, una manchadita. Y nada, ha pasado una mañana de vacaciones que ya se me terminan. Bueno, os doy un besito. Hasta luego. Bueno, pues acabo de llegar a casa y os voy a enseñar lo que me he comprado. Habéis visto que he sido buena en el desayuno y me he portado bien. Me he venido como de la naturaleza. Bueno, lo primero que os voy a enseñar me lo ha regalado mi madre. A ver, lo voy a estirar así en el sofá. A lo mejor se ve mejor. Y yo todavía no me apaño, no me apaño. Un jersey así, bueno, es como una sudadera, pero más de vestir. A ver. Mirad. Una sudaderita normal, azul, con unos topos blancos. Y pone aquí Coffee for Life. Muy sencillita. Luego me he cogido, ese ha sido del estadivario. La talla S ya ha costado 2,95 y ese no está rebajado. A ver, más cosas. En Calcedonia. ¿Vale? He comprado... Esto ya ha sido hecho. Esto no me ha cogido mi madre en el jersey. O sea, la sudadera esa. Estos pantalones. Que son como legging. Son así como legging, pero luego el tejido, mira, tiene un roto. Es... A ver, es que no me acuerdo. Al final qué talla me he cogido ni nada. Vale. Es 12,95 y la talla... La S. Y valía 25,95. Y luego ya me he cogido en rebajas de XTI. Estas que me he enamorado. Es el número 38. Valían 70 euros y me han costado 20. Y ya está. No he comprado nada más. Un caprichito que me he echado. Y ahora me voy a echar un rato porque me encuentro mal. Que luego estoy cogiendo un resfriado impresionante. Voy a recoger esto. Me pongo cómoda como tengo la comida hecha. Y voy a esperar a que sea la hora de comer. Porque si no, luego ya no me da tiempo de echarme si salina por los trabajos. Y voy a descansar un poquito porque estoy fatal. Estoy fatal. Me encuentro muy mal. Gracias. Gracias. Gracias.